Un partido que lógicamente ellos en casa con la motivación después de haber jugado en nuestra casa y bueno la manera en la que se vive el partido, seguramente ellos tendrán mucho más cuidado, tendrán mucho más, tratarán de estar más concentrados y eso implica que nosotros debemos de dar un extra de concentración de todo lo que se necesita para afrontar estos partidos. Y es raro digamos aquí mismo en Europa jugando Champions viajar tantas horas, pero no debe ser impedimento ni va a ser impedimento para que el equipo haga un gran partido y para el máximo esfuerzo que está acostumbrado. Bueno, con toda la motivación que la Champions genera y vamos a tratar de hacer un buen partido sabiendo que va a ser un rival que te exige y bueno lo más importante es lo preparado que estamos para esto. ATM UNER. ATM UNER. ATM UNER. ATM UNER. ATM UNER. ATM UNER.